Bueno, para las personas que ya son pareja, yo me acuerdo cuando era jovencita, o sea, qué día tan cursi. Pero la realidad es que cualquier día es un buen pretexto para festejar. Y para el 14 de febrero yo lo que recomendaría, más que la caja de chocolates o las florecitas, que cualquier detalle es bueno, o sea, de eso a nada, la caja de chocolates. Pero si realmente quieren hacer algo más original, hagan algo completamente distinto a lo que hayan hecho anteriormente. O sea, si en la vida han ido a la feria, váyanse un día a la feria. Y aparte, después de la montaña rusa y la adrenalina, puede ser una experiencia muy, muy padre. Si nunca han tenido, no sé, una cena romántica, puede ser en un jardín con velitas, o sea, a lo que voy es hagan algo completamente distinto a lo que hayan hecho. No se puede parecer en lo más mínimo. Igual y se quieren ir a los rápidos de Veracruz, no sé, pero que sea algo 180 grados distinto a cualquier experiencia anterior.